¿Cómo que no está conectado el Josti? ¿Me estás jodiendo? Ah no, si funca, si funca Hola a todo el mundo, bienvenidos otra vez a FIFA Y vamos a jugar la Copa Libertadores Vamos a seguir A ver si podemos clasificar primero Y vamos a ver si sigue O sea, si está Villa Con lo que pasó, todos saben lo que pasó Bueno, no me pidió actualizar nada Así que por ahí que está Villa En el plantel, sí, sí, sigue Villa Bueno, sin más Vuelta que darle Vamos a jugar contra el Colo Colo Eh, sí, así, vamos así Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas No, no salga Fidel Bien, Fabra Mal Fabra Pff, pienso que entró Ahora tendrán que correr para recuperarla Bien, que corte Bueno Uy, chiquito Bien, bien Villa Bien Villa, bien Villa Tocó al medio Uy, falta Me lesionó la Villa Esta vez le pegaron a él Bien, amarilla para El que le pegó a Villa Que hace Oscar Por favor Que peso de perro Juegan Centro por bajo Sí Cuidado Que llegamos Que llegamos Bien, bien La marca Está pero Fabra Está en un cumple Va a sacar Bueno, termina el primer tiempo Primer tiempo Aburridísimo Literal Bueno, otros resultados En la primera mitad Por si alguno quiere ver Le dejo un poco de datos del partido Bueno, vamos a cambiar a Fabra Que estuvo muy dormido En la marca Y vamos a pagar a Medina Por Oscarcito Romero Y ahí le llega la ayuda Ahí está, lo va a pegar Acá estoy yo Dijo el arquero Cholito, voy a llegar Para adivincular Adivincular, adivincular A ver, colo Vamos, colo Colo, colo Uff No, no, no Encima Lo hizo un color También al gol Como me lo puedo creer Vamos, Boca En cara de adivincular Merienda, merienda, merienda Merienda Gol Eso, agarren la pelota Muchacho Si, vamos a cambiar A este Corredor Por Langoni Opa Lo damos vuelta Lo damos vuelta Lango Lango Una lástima Que salió Langoni Lesionado Meto a X Fernández Pero Qué raro Boludo Apenas lo meto Y me lo lesionan Bueno Le ha llegado Ay, como No sé si hubo Un poseado Víncula Más arriba Concha La león Uff Bueno, ahí Hace un otro cambio De los muchachos Medina Medina En Bo Iniesta Golazo 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 Ahora A defender Este resultado Después del gol Lo que queda De partido Es poco y nada Pinta bien Uy, no me lo vayan a empatar Ahora No Está adelantado el juez Gracias línea Ganamos Vamos Quita Con los tres puntos Pa casa Bueno, ahí Me tiran los resultados Del otro partido Bueno, ya se fueran Hasta que yo le comente Bueno, ahí vamos a la tabla Vamos primeros Con siete puntos Vamos a jugar el siguiente partido Contra el Pereira Mira Cuanta historia Lo que vale Ole Toma Ay, si pasaba Era el primerito ya Como pasan de largo Parecen yo jugando Ecole Villa 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 Cántalo, 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 cántalo La taja, la taja Saquela, saquela Para Villa Tanta gana de correr U otra Debe tener Otra Pasan de largo De mayor Con Villa Qué onda Otro doblete En el partido Anterior Como no va, la hicieron muy bien Fernanda Estaba adelantado Bueno, dale What the fuck, el cubo Vamos Merentiel, vamos la bestia Que sos, que sos, que sos Soy una bestia Si, si sos, si sos Ahora si, festejamos nosotros Dale Villa, aun pasé bien Ni al arco, ni al arco Si, sos un perro Que bien chiquito Romero Y nos acordamos que juega de víncula Toma de víncula Bueno Uy, otro manazo Tienes Courtois Ah bueno Exhibición de chiquito Romero Y sale el arquero seguro Ah bueno, estos son los otros partidos Como van Mitad de tiempo Hay que sacar a Villa Y poner a Langoni Que se recupero al parecer Que no me lo lesionen ahora Y rojo Medio tiempo Avance 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 Está más adelantado el chabón 8 por 18 A ver si la gana Marentiel Uuuuuh Jajaja, se le escapó Si la estoy grabando Ahora se va a producir la sustitución Advíncula Bien, Advíncula Para la bestia Mirá que bestia El paseo que metió Golazo Golazo de Langoni Tiene cositas de Haaland Así está la cosa señoras y señores Dos a uno Bien rojo Y va Langoni Y va Langoni Y va Langoni Y va Langoni Jugamos con calma ahora Uuuuuh Nah, me lesen a Navarella Dejate de joder Después de esa entrada Ve la tarjeta amarilla Se enoja Varela Paul, que hará Paul? Le pegará al arco? O tirará de un centro Veremos Tampoco cambia de cámara Ahí ve el token corto Váyese para allá Le están diciendo el centro Vágencula El vincula Jojojo El florece GOOOOOOOL Ahora Rafa en este equipo Está devoledor De la pared Ada está Dos arriba En un par de minutos Que les pasa? Los Mieros esquizofrénicos Fisofrénicos. Bajase la... Nah, Oscar, sos un perro, amigo. No, yo lo saco, esto es inadmisible. Le tiran un ladrillazo a Merentiel. Se la da perfecta para que haga el gol, pero no, el chico lo tiene que errar. Bueno, ahí hacen cambios ellos también. Uy, uy, uy. Viene el arquero. Se ve en el tiro de esquina el área, que tiene la pelota el arquero. Tira la parrilla. Ah, estaba el arquero, no me di cuenta. Porque estaba de blanco el loquito. Vamos, carajo, festeja de víncula. Y festeja la hinchada también, claro que sí. Sí. Bueno, ahí estaban los resultados de otros partidos. Bueno, hasta acá lo voy a dejar nomás. Los próximos dos partidos, bueno, será cuando los tenga que jugar. O los simulo. Tengo 10 puntos. Bueno, ya veré qué hago. Este, por lo tanto, lo voy a dejar hasta acá. Espero que lo hayan visto, que les haya gustado. Sin nada más que decir, hasta la próxima. Chau. 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 Chau.